¿Todo un divorcio para festejar también? Cada vez que vos venís yo me divorcio ¿Y tu marido dónde está? En mi casa ¿Vos a la cámara? Sí ¿Y tu marido? O sea, ¿vejiste mi amor? Delicadamente, ¿vejiste mi amor? ¿Vos te quedás con los chicos? Sí ¿Y este me dice? ¿Estás loca? ¡Ciano! Dejámoslo cuente ¡Ciano! 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 ¡No conozco a marido de ella! Sí, esto nos parece incluso a su marido ¿Qué le hacés que tenías primero que la ropa? ¡Ciano, las primeras vacaciones sin mi suegras! ¡Chico! ¡Muy bien! ¡Un abrazo a todos ustedes! ¡Un abrazo a todos ustedes! ¡Beían! ¡Muy bien! Estoy contente ¿no? Me gustaría que este año le cantes a la Virgen de San Nicolás el 25 de septiembre ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo vamos a hacer en el campo Claro, muchas gracias Eso es Nicolás Te voy a dar el voto de la Virgen Muchas gracias Si no le pidió que lo que me dijiste se lo hacía a tu suegra, te compras el cielo Pero lo leí yo Ay, Dios, por favor Ay, Dios ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Para qué sabremos de aquel mayor? Lo que pasa es que esto es que yo soy 10 años más bigote que vos Yo te hago masajes Soy muy enfermita Soy enfermita Soy enfermita Soy enfermita Con que seas enfermo en el corazón de Corpo Porque tengo conocimiento como Marietas Como como su papá Soy muchacho genito y poco le viste porque no sé que quiero decir Lo que pasa es que yo no tenía que tomar Lo que pasa es que yo no tenía que tomar Lo que pasa es que yo no tenía que tomar Yo definitivamente hay una curiosa que aprendió el placer Porque una noche no la he vuelto a ver ¡Gracias! ¡Gracias!